La importancia de seguir reconociendo a los comercios, a los negocios en los barrios que se viene sosteniendo a través de muchas dificultades, ¿no es cierto? Y ellos siguen y están, han pasado tres desde su mamá, Tito y hoy su hijo, o sea, en tres generaciones y eso es bueno y revalorizar dentro del Consejo Deliberante a todos los negocios que se viene trabajando y sosteniendo a través del tiempo. Para nosotros como familia, que ya estaría la tercera generación trabajando porque está mi hijo adentro, no tenemos más que palabras de agradecimiento a ustedes que se han ocupado de esto, agradecer a toda la clientela, al municipio que es mi vecino, y que prácticamente creo que los conozco a todos los empleados que están al frente y bueno, más que nada eso, dar las gracias por acordarse de una cosa que se debe al trabajo más que nada. 54 años y hemos bancado buenas y malas, feas, horribles y después buenas, todas, todas las conocemos a todas las situaciones de acuerdo a cómo está la economía, todas esas cosas. Así que sabemos de crisis, sabemos de bonanza y lo que venga, bueno, lo esperamos con ganas, de trabajar más que nada.